Pone cinco jugadores en el área, el equipo de Peluso viene en centro, largo, cabezazo de varones, gol blanco, gol de Nacional, el chapita Sergio Blanco, señores, en la primera llegada profunda, la primera del segundo tiempo, no, del partido de Nacional, encuentra el gol, el bolso Sergio Blanco, Nacional uno, Tarubio cero, el chapita.